¿Cómo te llamas Junius Ketzer? Ya me llamo Junius Ketzer. Viene del país de Kenia. Está aquí en México entrenando parte del anglicismo. Mi mejor marca es parte del maratón, son dos horas once minutos. Once, dos once. Ya en el maratón son una hora dos, diez kilómetros es veintiocho, cinco y trece minutos. Nada más, creo que son esas ya. ¿Tu próxima competencia cuál va a ser? La semana pasada me gané una competencia en el maratón de Guadalajara y yo le gané esa carrera. ¿Ganaste? Exactamente. ¿Cuál fue tu tiempo? Fue una hora dos minutos con cincuenta y cinco segundos. Muy guay. Mi próxima carrera va a estar en un país que se llama Pelice y me eche maratón. Y creo que ahí ya vas a tener mejor tiempo también. Creo más o menos de una hora, una hora uno minuto en la noche maratón. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto de los kenianos para ganar tantas carreras? ¿Cómo? ¿Cuál es el secreto de los kenianos? Ah, ya. Nuestro secreto es entrenar mucho. La mañana le falta a las seis de la mañana y a entrenar dos veces al día, en la mañana y en la tarde. Y vamos a hacer más o menos de dos horas al día. Y esa será importante para nosotros compañeros kenianos. Gracias. Muy bien. Pues agradecemos mucho. Gracias. Gracias. Gracias.